En presencia de los primeros socios se constituyó oficialmente la primera cámara de micro pequeñas y medianas empresas del Paraguay que tendrá como objetivo principal brindar capacitación a sus socios. ¿Por qué capacitación? Porque las micros normalmente no tienen tiempo para estar capacitándose, entonces eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer. Hay colegas que hace 20 años están en un garage y que no pueden crecer y muchas veces es porque les falta una oportunidad. Otro de los objetivos de esta cámara apunta a la formalización de las micro pequeñas y medianas empresas para ganar incluso mercados internacionales. Para que puedan trabajar en la exportación de sus productos, porque esa es nuestra idea, que también los productos se lleven fuera del país. Primero vamos a trabajar localmente, pero vamos a hacer que ese producto sea de calidad para que pueda salir y para eso necesita formalizarse. Según el último censo económico, el 91% de las empresas en Paraguay corresponde a micro pequeñas y medianas, de las cuales una gran mayoría trabaja de manera informal. Pero hay 750 mil empresas que no están formalizadas y 250 mil formalizadas. Imagínate todo lo que nos va a dar el trabajo para lograr esto, ¿verdad? Así que va a ser arduo. Esta nueva cámara, que aglutina diferentes rubros, también se abocará a la tarea de hacer cumplir la Ley 4457, que otorga beneficios a las micro pequeñas y medianas empresas del país. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.